Los adolescentes creen que vapearlos hace populares. En México, cerca de 500 mil adolescentes de 10 a 19 años y 1.3 millones de adultos usan cigarros electrónicos, a pesar de que su venta está prohibida. Los sabores de los vapeadores son muy atractivos para los jóvenes. Incluso, debido a la publicidad engañosa de las empresas productoras de estos dispositivos, ellos creen que son productos de bajo riesgo o riesgo reducido, cuando en realidad pueden perjudicar la salud a largo plazo, provocando cáncer, daños al corazón, lesiones pulmonares, enfermedades bucales y daños al sistema respiratorio debido a las sustancias que contienen. Como acetato de vitamina E, dimetiléter, una sustancia altamente inflamable, y linalol, usado como insecticida contra moscas y cucarachas. Soy Cintia López. Yo, Influyo.